La Administración Municipal adelantó capacitación a 35 jóvenes en Quibdó sobre incidencia política en derechos sexuales y reproductivos. Pues en estos tres días de diplomado hemos también aprendido sobre incidencia política y cómo esa incidencia también tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, de estar informados y lo necesario de la educación sexual sobre la vida de los jóvenes para poder decidir sobre sus cuerpos y decidir el camino que quieren tomar y no basarse en la ignorancia de lo que se escucha por ahí, sino como tener ciertas bases y a partir de ese conocimiento que ellos decidan. ¿Qué tan importante es para ustedes estas capacitaciones? Pues la verdad son espacios súper necesarios, vitales, fundamentales, porque este tipo de conversaciones no se tienden normalmente, o sea, como en el día a día no se tiende a conversar de eso porque todavía es un tema tabú, lastimosamente, entonces como que este tipo de espacios le da a los pelados la oportunidad de preguntar, de informarse, de responder dudas, de preguntar aunque sean bobadas, ahí se responden porque es el momento, entonces me parecen súper importantes. La oportunidad de ampliar sus conocimientos en derechos sexuales y reproductivos también tocó a estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó. Primero que todo, darle gracias a la Secretaría de Salud por la oportunidad que nos están dando en estos momentos, porque a través de todos estos tres días hemos hablado sobre los derechos y los deberes que debemos de tener en cuenta los jóvenes y la importancia de los medios de planificar que aunque muchos digan que son mitos o que no los utilizan porque eso no siente nada, por ejemplo el condón, que muchas de las personas que tenían, digamos, dificultades o algunos, pues que dicen que hay que no se sienten bien con ningún tipo de método, entonces sensaciones, entonces estos temas son muy importantes. Hablamos mucho de la salud sexual y reproductiva, el cual muchas de las personas, digamos, especialmente las mujeres, tenemos la costumbre, digamos, de dejarnos de manipular de los hombres. ¿En qué sentido? De que no, que el hombre quiere decidir cuántos hijos quiere tener y no es así. Uno de los derechos y los deberes que tenemos las mujeres es decidir con quién tener los hijos y cuántos hijos queremos tener. Entonces es muy importante todos estos temas, ya que como somos jóvenes debemos tener mucho conocimiento acerca de ello. El trabajo simultáneo entre instituciones permite garantizar el buen desempeño en el aprendizaje. Es una empresa que hoy está acompañando a la Alcaldía de Equip 2 en una caracterización y charla de ciencias políticas y reproducción sexual. ¿Cómo vienen a ustedes adelantando ese trabajo con estos 35 niños en la ciudad? Le estamos brindando unos talleres de fortalecimiento para su aprendizaje en el tema, que es la reproducción sexual. Son unos muchachos de 15 a 18 años de edad que tú sabes que la sociedad ahorita en el tema tenemos que andar concientizándolos porque estamos en una sociedad bastante difícil. Desde la Secretaría de Salud Municipal promueven el derecho de autoprotección en materia de derecho sexual y reproductivo. Nosotros como Alcaldía estamos realizando una capacitación en incidencia política en derecho sexual y reproductivo. ¿En qué consiste? Lo que estamos es preparando a los jóvenes para que ellos puedan incidir en exigir sus derechos relacionados con el tema de salud sexual y reproductiva. Desde toda la semana estuvimos trabajando, esperábamos 35 jóvenes y han llegado a más de 35. Ha sido una experiencia significativa con ellos porque aprendemos a escucharlos y vemos porque esto también nos sirve de insumos para la planeación de las actividades del año entrante. Se han tocado temas relacionados con el tema de planificación, todo lo que es la parte de gestión, ellos como representantes de las comunidades juveniles y de infancia. Entonces también nos sirven para que ellos puedan, digamos, hacer participación desde cada uno de los rurros que ellos hacen desde su comunidad, de su barrio o desde su colegio. Las instituciones comprometidas solo esperan que esta capacitación sirva de autoprotección para los jóvenes en derechos sexual y reproductivos. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.